¡Suscríbete al canal! Pero, quiero presentaros algo Ah, proyectos de la serie, vale Ok, un momento Quiero que escuchéis esto Ya voy para la pisteria Y ya te dije que no me hables en medio del público Me pueden descubrir ¡Tía! Sí, chicos, ya por fin voy a meter voces, ¿vale? Este, voy a enseñar nomás una cosa, ¿vale? Sí, ve que pongo música Nomás voy a presentar unas cuantas cositas, ¿vale? Sí Vale, este... Nomás déjenme decirles que Puse numeritos en los textos, ¿vale? Pero, o sea, no creí que los alcanzaran a leer todos, ¿vale? Así que por fin voy a meter voces, ¿vale? Ok, entonces vamos Ah, tío Me dan más gracia las voces Vamos a ver, creo que es esta Sí, rat es un enemigo nuestro Y mato a Chester del mono Sí, por fin voy a meter voces, ¿vale? Ya también voy a meter de mujer Sobre la serie, ¿vale? Creo... Creo... Que la otra semana Estaría subiéndola, ¿vale? Estaría subiendo la serie, ¿vale? Pero no prometo mucho, ¿vale? No prometo mucho Pero sí más o menos, ¿vale? Sobre ideas, ¿vale? Déjenme enseñarles una cosa, ¿vale? Vale, chicos, este... He estado haciendo ideas, ¿vale? Aquí, no sé si las podréis ver, ¿vale? Más o menos Estos tengo planeado, ¿vale? O sea Y si os fijáis aquí, ¿vale? Tengo un montón De cosas Y esos son todos Los que voy a agregar A la serie, ¿vale? Esos son todos Los que voy a agregar A la serie, ¿vale? Y no queréis saber Todas las imágenes Que tengo aquí Nada más como Fury Wars Tengo como 109 109 Fury Wars Y la verdad es que Ha costado, ¿vale? Ha costado, pero Creo que la otra semana Les voy a presentar Mínimo el primer capítulo, ¿vale? Tardaderos semanas En ¿Qué onda? No preguntéis Sé que se ve muy oscuro, ¿vale? Pero si me acerco aquí Más o menos Este No quería que me vieran grabando Este Pero bueno, chicos Por cierto Ya me compraron Me compraron este, ¿vale? Y pues Me gusta, ¿vale? Me gusta Adoro mucho el plato Tardaderos semanas En traer cada video Así de la serie, ¿vale? Pero porque también Necesito tiempo para hacerla, ¿vale? Así que chicos y chicas Una cosa que he visto Es que Free Fire Les está gustando, ¿vale? El muy pronto Tienen más Visitas Que los otros Muy pronto, ¿vale? Así que si este video Llega 10 likes Subo Free Fire Así que Chao